El presidente de Estados Unidos Joe Biden advirtió este jueves a su homólogo ruso Vladimir Putin que su país pagará un alto precio si decide continuar con la movilización de tropas militares a Ucrania. Washington advirtió a Moscú que tiene una gama de herramientas a cita textual a su disposición para responder. He sido absolutamente claro con el presidente Putin, no tienen ningún malentendido. Si alguna, cualquier unidad rusa reunida se mueve a través de la frontera con Ucrania, eso es una invasión. Pero se encontrará con una respuesta económica severa y coordinada que he discutido en detalle con nuestros aliados, así como también ha sido expuesta muy claramente al presidente Putin. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Ginebra la tarde de este jueves, donde se espera que mantenga una reunión con su homólogo ruso Sergei Lavrov, en un momento donde las tensiones entre las potencias occidentales y el Kremlin continúan aumentando y con advertencias por parte de Washington y sus aliados si Rusia envía fuerzas militares a Ucrania. Una fiscal del distrito de Georgia solicitó un gran jurado especial como parte de su investigación sobre los intentos de Donald Trump de anular los resultados de ese estado en las elecciones presidenciales de 2020. La fiscal Fanny Williams inició su investigación hace casi un año, a raíz de una llamada telefónica del expresidente con el secretario de Estado republicano de Georgia, en la que parecía presionarle para encontrar votos que anularan la victoria de Joe Biden en esa entidad. Los senadores republicanos de Estados Unidos votaron unánimemente este miércoles a favor de bloquear el proyecto de ley sobre los derechos electorales que era impulsado por los demócratas. La Ley Libertad para Votar y la disposición de John Lewis, dirigidas a mejorar los derechos electorales en el país, fueron derrotadas con 49 votos a favor y 51 en contra. No hay duda de que anoche fue una decepción. Apoyo lo que dijo el presidente, está decepcionado pero no disuadido. Continuaremos el trabajo. Seguiremos el ejemplo de quienes nos precedieron en cuanto a la lucha por los derechos civiles y el derecho al voto sin desanimarnos. Entonces la lucha continúa. La Casa Blanca aclaró este jueves que el presidente Joe Biden cree que las elecciones legislativas de este año serán legítimas, aunque el Senado no haya logrado siquiera considerar una iniciativa para proteger el derecho al voto. El presidente no tenía la intención de poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2020. En realidad estaba tratando de decir lo contrario, que en 2020, a pesar del COVID, a pesar de muchos intentos de suprimir el voto, un número récord de votantes demócratas y republicanos, también independientes, se presentaron frente a una pandemia y los funcionarios electorales se aseguraron de que pudieran votar y contar con esos votos. El Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio invitó a Ivanka Trump, hija del expresidente Donald Trump, a ofrecer su testimonio de forma voluntaria con respecto a este suceso. El comité dijo que tiene evidencia de que Ivanka estuvo en contacto directo con su padre el día de los disturbios y que podría tener conocimiento directo de los esfuerzos del expresidente para convencer al entonces vicepresidente Mike Pence de bloquear la certificación de los resultados de las elecciones desde 2020 en el Congreso. Este jueves comenzó las elecciones del jurado en el juicio federal contra tres expolicías de Minneapolis acusados de violar los derechos constitucionales de George Floyd al momento de su detención y posterior asesinato. Expertos jurídicos aseguran que el juicio federal será más complicado que el estatal porque los fiscales, en este caso, tienen la difícil tarea de demostrar que los agentes violaron intencionadamente los derechos constitucionales de Floyd, privando de su libertad y sin razón y sin el debido proceso. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este jueves otro intento de bloquear la prohibición del aborto de seis semanas en Texas. La orden es el último revés para los proveedores de servicios de aborto que intentan revivir los desafíos a la ley cinco meses después de que se permitiera que entrara en vigencia, lo que detuvo la mayoría de las interrupciones de embarazo en el segundo estado más grande del país. La Fiscalía de Estados Unidos informó sobre la detención del haitiano Rodolf Yar en Miami, donde será acusado este jueves de cargos criminales relacionados con el asesinato del expresidente de presidente Corrijo de Haití, Jovenel Moise. Yar será la segunda persona que enfrente una acusación en Estados Unidos por el magnicidio. Autoridades emitieron este jueves una advertencia de tiempo invernal para el extremo sur de Texas. Los expertos explicaron que la zona experimentará condiciones poco comunes desde el Aredo hacia el área de McAllen. Además, se recomiendan a los residentes permanecer en casa y conducir con precaución. La Casa Blanca estudia un plan para exigir la vacunación contra el COVID-19 a los inmigrantes que crucen la frontera mexicana para pedir asilo en Estados Unidos. El nuevo mandato aplicaría a los ciudadanos desde cinco años o más y obligaría a los contratistas a suministrar vacunas a todos aquellos que intenten cruzar la frontera ya sea de forma legal o ilegal. Austria se convertirá en el primer país de la Unión Europea en hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus. Cuando el Parlamento apruebe este jueves esta controvertida ley que busca reforzar la lucha contra la pandemia. En los Países Bajos, decenas de museos y lugares para conciertos se transformaron temporalmente en peluquerías o salas deportivas para protestar contra las restricciones sanitarias impuestas en el sector cultural, ya que se considera injusto tener que estar cerrado cuando las restricciones fueron levantadas la semana pasada para los almacenes, peluquerías e incluso el trabajo sexual. California pondría en marcha un programa el cual proporcionará 10 mil dólares a miles de estudiantes universitarios para gastos relacionados con su educación si completan el trabajo de servicio comunitario en el Estado. El gobernador Gavin Newsom adelantó que la iniciativa aspira a alcanzar hasta 6 mil 500 estudiantes durante dos años académicos, quienes podrían hacer su voluntariado en áreas como la acción climática y la recuperación COVID-19. El Papa Emérito Benedicto XVI manifestó su conmoción y vergüenza por los abusos a menores cometidos en la Iglesia, esto tras un informe que lo acusa de pasividad en los casos de pedofilia en Alemania. Según el documento, el Papa Emérito no hizo nada para impedir que varios sacerdotes abusaran sexualmente de niños en la archidiócesis alemana que dirigía en los años 1980. Los abogados consideran que Benedicto XVI no tomó medidas contra cuatro eclesiásticos sospechosos. Al menos dos personas murieron, entre ellas un niño de 9 años y otras 29 resultaron heridas tras la detonación de una bomba instalada en uno de los mercados más concurridos de la ciudad de Lahore, en el este de Pakistán. Las víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano mientras las autoridades trataban de determinar qué clase de dispositivo se había utilizado en el ataque. Un muerto y al menos cuatro heridos dejó este jueves un atentado con carro bomba frente a un complejo de sedes oficiales y de derechos humanos en Saravena, municipio fronterizo con Venezuela. Las autoridades colombianas se le atribuyen el ataque a las disidencias de las FARC, un grupo ya minoritario de guerrilleros que no se desmovilizó durante los acuerdos de paz del año 2016.